¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Por fin tenemos la caja B de Hot Wheels del 2022 de 72 básicos aquí en nuestras manos. Vean nada más selladita para que le podamos dar y podamos ver todo el lote completo. Antes de continuar con el video amigos los invito a seguirme en mis redes sociales arroba charly.wills donde quiera que me busquen. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. También te invito a suscribirte al canal si estos videos te han gustado. Pégale ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros los creadores. Mención rápidamente y un fuerte abrazo a mi buen amigo Beto Super Wheels que se rifó con esta cajita B para poderle hacerle el review y el unboxing para que ustedes puedan deleitarse y ver qué es lo que van a poder encontrar en la cacería. En el video pasado amigos del OTC les dije que me dejaran en los comentarios qué es lo que les gustaría ver a ustedes. La caja completa o únicamente las piezas más relevantes de la caja. Me dijeron que querían ver las piezas más relevantes entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar por tercias pero vamos a darle prioridad a las piezas que posiblemente a ustedes les van a interesar más en la cacería. Sin más que decirle vámonos rápidamente a destapar esta cajita porque la verdad les voy a ser honesto ya me urge ver qué es lo que contiene en su interior. Entonces vamos a darle de este lado, vamos a darle de este otro lado y esperemos que salga el Super Treasure Hunt o mínimo podamos ver todas las piezas completitas para que ustedes amigos se puedan deleitar. Tuve que cambiar de toma porque desafortunadamente como tenía la toma la verdad es que no se veía muy bien pero de esta manera ya se ve bastante bien. Entonces vamos a ir sacando las piezas, vamos a ir dejando a un lado las fantasías y vamos a ir mencionando las piezas pues obviamente más resaltantes de la caja que yo sé que ustedes las quieren ver. Entonces vámonos con la primer tercia que es esta tercia y trae aquí lo que es el Spring Trueno. Acá de este lado tenemos dos fantasías pero el Spring Trueno es una pieza que vale bastante la pena. Nueva variante en color blanco con sus detalles en color negro. Desafortunadamente no hay detalle en la parte de enfrente pero tenemos detalle en la parte de atrás. Vean nada más la tarjetita se ve bastante bien, espero que la encuentren en la cacería. Vámonos con la siguiente tercia. Vamos a ver qué trae esta tercia, vean nada más. Trae dos buenos, también trae una fantasía. Vamos a dejar la fantasía a un lado y vamos a ver qué tenemos por acá. Trae aquí a la Mazda Repuf. Esta me gusta bastante, ya la había visto y tiene detalles en la parte de enfrente, también detallitos en la parte de atrás y es una de las piezas que vale bastante la pena. También de este lado tenemos lo que es el Steam Bolt, el barquito de Mickey, una nueva variante en color café y color cremita. Se ve muy bien, me gusta bastante, espero que ustedes ya la tengan en la colección y si no, éxito en la cacería. Vamos a poner esto de este lado. Vámonos con otra tercia, vean nada más. Esta tercia está buena, 55 Chevy Biller Gasser. Nuevamente se deja ver este Gasser. Está muy, muy bonito. Desafortunadamente no hay detalles en la parte de enfrente, pero tampoco detalles en la parte de atrás. También se deja ver lo que es un Cadillac. Vean este Cadillac en color vino. Tenemos detallitos en la parte de enfrente, lo que es parrilla, el entorno en color cromo y el emblema. Y en la parte de atrás no tenemos detalle alguno, pero se agradece bastante los detalles de la parte de enfrente. Un nuevo Batmobile. Vean el Batmobile Arkham en variante color verde. Me gusta que le pongan los rines de Pac-Man en color gris. Y vean qué chulos detalles traen la parte de enfrente y en la parte de atrás. Éxito en la cacería para que puedan encontrar esta tercia. Que la verdad está bastante buena. Vámonos con otra. Tenemos también de este lado dos fantasías más. El Tuligan y una como motito. Y vamos a darle prioridad a la que anda por aquí. Tenemos la Tesla Cybertruck. Nuevamente se deja ver una nueva variante de la Tesla Cybertruck. Y por qué les digo variantes es que esta tiene variante de rin. Entonces como coleccionistas siempre queremos tener obviamente todo lo que se asemeje a las demás piezas. Vámonos con otra tercia. Acá tenemos una pieza pues que resalta entre esta tercia. Tenemos aquí el Focus RS. El Ford Focus RS en una nueva variante en color blanco. Carecemos de detalles en la parte de enfrente. Al igual que en la parte de atrás. Pero bueno se agradece bastante que vuelvan a traer al Ford Focus RS. Vámonos con otra tercia. Esta tercia trae dos fantasías. Vamos a dejarlas a un lado. Y trae lo que es este Corvette. 22 en la parte de enfrente. Pues tenemos ahí sus faros. Que estos forman parte de lo que es la parte del cristal. Y en la parte de atrás no tenemos detallito alguno. Vean. Que bonito. Me gustó la combinación de colores. Entre un azul como aperlado se podría decir. Y el color amarillo. Que bonito. Esta parte de la presentación se ve muy bonita. Vámonos con otra tercia. Y de este lado tenemos una pieza. Que a ustedes les va a interesar. Que esta es una nueva variante. Es lo que es el Ford Sierra Custom. Vean que bonito este Ford Sierra. Me gusta bastante que le pongan los tampos. En la parte de los costados. Pero lo que no me gusta es que nos los traigan en la parte de enfrente. ¿Qué pasó ahí Hot Wheels? Regálanos un pesito de detalles. Pero este Ford Sierra se ve bastante bien. Y lo vamos a poner por acá. Vámonos con otra tercia. Y vean nada más que tenemos aquí. Volkswagen Virul. La nueva variante del Volkswagen. En color azul. Con los detalles en madera. Vean que bonito está este Volkswagen. En la parte de enfrente. En lo clásico de los bochos. En la parte de atrás. Carecemos de detalle. Recordemos que esta pieza es base de plástico. Y el body es de metal. Lo que me gustó bastante. Es el detalle del tampo en la parte del costado. Como si fuera madera. Se ve bastante bien. Y vámonos con la siguiente pieza. Una nueva variante de The Nash. Ahora nos la muestran en color púrpura. Este ganador del Hot Wheels Legends Tour. Y la verdad se ve bastante bien. Me gustó mucho esta pieza. Y la verdad les tengo que ser honesto. Me gustó más que la primera. Entonces. Me quedo yo con esta. Vámonos con la siguiente pieza. La Tesla Cybertruck. Que ya la habíamos visto. Y ahora sí. Vámonos con otra tercia. Venga. Vamos a ver esta. 2021 RAM 500 Rebel. Una nueva variante de esta RAM. Se deja ver nuevamente. En el lote B del 2022. Estas me gustan bastante. Porque tienen detalles en la parte de enfrente. Y también tenemos detallitos en la parte de atrás. Vean qué bonita está. Qué chula pieza. Unas llantitas de goma. Y vámonos. Se deja ver nuevamente el Tulligan. Ese Tulligan donde quiera anda. Y también nos presentan un nuevo Mercedes Benz A-Class. Una nueva variante. Y aparte me gusta este. Que a pesar de que son variantes. No le quitan los detalles. Vean nada más los detalles de los faros. La parrilla. El emblema. Y en la parte de atrás también trae sus detallitos. Eso se agradece bastante piezas. Más piezas como estas por favor Hot Wheels. Y vámonos con otra tercia. Aquí tenemos dos fantasías. Estas las vamos a retirar. Y vamos a darle prioridad a este. Que es el Minecraft. Esta pieza en una nueva variante. Y vean. Esta pieza es lo más real a lo que es el videojuego. Y está muy bonita. Tenemos ahí los detalles. Como si fuera el pasto y la tierra. Y estoy seguro que estas piezas van a ser de las buscadas. Entonces les deseo éxito en la cacería. Vámonos con otra tercia. A ver qué tenemos por acá. Vean nada más el Quick Byte. Este que es el Treasure Hunt básico de esta caja. Y como saben que es el Treasure Hunt básico. Pues trae aquí lo que es su flamita. En la parte del fondo. Al lado de la defensa. Se podría decir. Ahí tenemos la flamita. Y vean qué bonito. Y como se dan cuenta también. Es porque trae lo que es la flama. En color gris. En el cartón. Así es como se pueden dar cuenta. Que es un Treasure Hunt básico. Y este es el Treasure Hunt básico. De lo que es esta caja B. Del 2022. También tenemos por acá. El McLaren F1 GTR. Vean. Qué bonita pieza. Esta pieza me gusta un buen. La parte de enfrente. Los detalles que le pusieron. Los rines en color rojo. Desafortunadamente no tiene detalles en la parte de atrás. Pero se agradece mucho el detalle de la parte de enfrente. Este color menta que le pusieron. Se ve bastante bien. Y la verdad es que me gustó mucho. Fantasía la dejamos a un lado. Y vámonos con otra tercia. Tenemos una nueva variante. De lo que es el Locomotorin. Este Locomotorin lo supieron exprimir. Pero yo creo que el más buscado. Es lo que es el que se parece a Thomas. Y este también se ve bastante bien. Vean. La parte de enfrente negro. El body metálico. Y con su Red Line. Se ve bastante bien. Vámonos por acá. Tenemos también piezas que ya habíamos visto. Mazda Repub. Y el Corvette. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a quitar lo que es la tapa. De lo que es la caja. Y vámonos con otra tercia. Échenle nada más. Tenemos nuevamente lo que es este Cadillac. Tenemos lo que es el BMW. Uy. Vean que bonito. Razer Cars. Este amigos. Debería de ser lo que es el Super Treasure Hunt. De esta caja B. Del 2022. Pero desafortunadamente. No es el Super Treasure Hunt. De modo. Suerte para la próxima. Esperemos tener más suerte. Y tenemos también por acá. Tenemos lo que es la Homeweight. Esta pieza que se parece a la Hummer. Y en las llantas en color café. Con el body en color naranja. Se ve bastante bien. Buena tercia. Vámonos con otra tercia. De este lado. Se deja ver nuevamente. El Car de asada. En una nueva variante. Lo más real. A lo que fuese un taco. Se ve bastante bien. Y aparte. Trae ahí como su pico de gallo. No sé ahí. Se ve bastante bien. Vean nada más. Qué bonito. Este taco. Vámonos con la siguiente pieza. Que es un Honda City. Y nuevamente. Se deja ver lo que es el Ford Sierra. Este Honda City. En color verde limón. Está increíble. Está muy bonito. Desafortunadamente. No tenemos detalles en la parte de enfrente. Tampoco tenemos detalles en la parte de atrás. Pero se agradece nuevamente. Ver al Honda City. En una nueva variante. Vámonos con otra tercia. Y aquí. Vamos a ver lo que es. Otra vez el BMW. Que no es el Super Treasure Home. Que pasó ahí. Y tenemos nuevamente. Al Ford Focus RS. Una fantasía. Por acá abajo. Vamos a dejarlas a un lado. Y vámonos con otra tercia. Vean nada más. Porsche 995. Con el tampo del número 70. En la parte de enfrente. No tenemos detalle alguno. Pero tenemos tampografía. Que delinea en color amarillo. El alerón me gusta bastante. Los rines que le pusieron de Pac-Man. En la parte de atrás. No hay detalle alguno. Se deja ver lo que es nuevamente. El 55 Chevy. Vean que bonito. Este le tocó ser el Super Treasure Home. Del OTA. Y no tengo la oportunidad. De verlo físicamente. Pero en fotos. Se ve bastante bien. Y tenemos aquí. Lo que es. El Pontiac Fire Rebirth. Ganador del Hot Wheels Legends 2021. Y vean que chulo está. Esta pieza sin duda. La tienen que tener en la colección. Si porque si vale bastante la pena. Aparte es conmemorativo de Legends. Y tiene sus detallitos. Como no tienen ni idea. La tarjeta se ve increíble. Espero que la puedan encontrar. En la cacería. Y la puedan anexar a sus colecciones. Vámonos con otra tercia. Tenemos por acá una fantasía. Tenemos también lo que es. El 70 Chevy Chevel. Vean. Una nueva variante del Chevel. Échenle un ojito. En color como. Un color como entre vino y púrpura. Se ve bastante bien. El tampo del número 70. Rines en color negro. Con una línea blanca. Se ve bastante bien. Sobrio. Clásico. Vean. Vamos a ponerlo por acá. Y vámonos con otra tercia. A ver qué trae. Vean. Una nueva variante de lo que es. Esta Jeep Gladiator. En tampos de borla. Y la verdad les tengo que decir algo. A mí me gusta bastante. Que hasta Jeep Gladiator. La hayan explotado con tantas variantes. Cuando se dejó ver en premium. Luce bastante bien. Y creo que esta versión borla. Les va a encantar. Tenemos también lo que es. Otra vez un Porsche. Y el ponte de Firebird. Lo vamos a poner por acá. Y vámonos con otra tercia. Nuevamente tenemos. El card de asada. Dos fantasías. Que las vamos a dejar a un lado. Y vámonos con otra tercia. A ver qué tenemos por acá. Tenemos nuevamente. La Fast Gassing. Una nueva variante. Viene de a dos bochitos. Por caja. Volkswagen Virul. Y de a dos Batmobile. Por caja también. Ahí para que estén atentos. Van a ver que van a alcanzar todos. Desde el OTB. Y vámonos rápidamente. Con otra tercia. Nuevamente se deja ver. Lo que es el Chevy. Villeur Gasser. En su variante color verde. Y también. La Tunnel. Volkswagen. MK1. Esta también. Espero que la puedan encontrar. Ya que se dejó ver. También en el lote A. Y la vuelven a sacar. En el lote B. Aparte está bien bonita. Ven nada más los detalles. En la parte de enfrente. Y los detalles. En la parte de atrás. No los trae. Pero dato importante. Los colores que trae. En la tampografía del costado. Hacen alusión. A lo que era. La tarjeta clásica. De Hot Wheels. Ahí es un dato. Espero que lo puedan usar. Y se vean bien cracks. Con cualquiera. Que hablen de Hot Wheels. Vámonos con otra tercia. Y tenemos aquí. Lo que es. El Stand Card. Tenemos nuevamente. A lo que es. El Mario Bros. Como ustedes le dirían. O como yo también le diría. Nuevamente se deja ver. En este lote. De básicos. Y pues. Que les digo. Una nueva oportunidad. Para todos aquellos. Que posiblemente. No lo alcanzaron. Éxito en la cacería. Fast Gassing. Y también acá tenemos. Otra fantasía. Vámonos rápidamente. Con otra tercia. Esto está por acabarse. Tenemos también. Lo que es. El Toyota Trueno. Tenemos también. Honda City. Mercedes. Piezas que ya habíamos visto. Y la última tercia. Y acabamos. Tenemos aquí. La Jeep Gladiator. Tenemos aquí. También lo que es. El Velocirazer. Vean. Que bonito está. Este Velocirazer. En color rojo. Con la base. En color plata. Los rines. Y las llantas. En color rojo. Se ve muy bonito. Aparte. Vean nada más. Que chula tarjeta. Y por último. Cerramos con broche de oro. Con este 57 Chevy. Vean. Que bonito color satín. Le pusieron. Con los rines. En color blanco. Y el fondo. En color negro. Aparte. De la tampografía. Que recorre todo el body. En color blanco. Se ve bastante bien. Desafortunadamente. No contamos con detalles. En la parte de enfrente. Mucho menos. Con detalles. En la parte de atrás. Pero se agradece. Bastante. Ver nuevamente. Al 57 Chevy. Aquí. En el lote B. Del 2022. Y pues bueno amigos. Con eso cerramos. Lo que es. Esta cajita. De Hot Wheels básicos. Se acabó. Se acabó la vaina. Vean. Cajita vacía. Desafortunadamente. No salió. El Super Treasure Hunt. Pero. Pudimos ver. Lo que es. El Treasure Hunt. Y lo más relevante. De esta caja. Déjame saber. En la cajita. En los comentarios. Cuál es tu pieza favorita. Del 2022. Y sobre todo. Del lote B. Por mi parte. Ha sido todo. Fuerte abrazo. A mi buen amigo. Beto Super Wheels. Que se rifó. Con esta cajita. Para poder traerles. Este video. Siganme en mis redes sociales. Arroba charlie. Wills. Donde quiera que me busquen. Tengo Facebook. Instagram. Y TikTok. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!